A mí, a ver, vámonos por Cántala por 100 Eh, ok A ver, a ver qué tal Cántala por 100 puntos Esta es la más fácil, eh ¡Hijo de mi madre! Me lo pueden dar Cuidado con Bulsani, amigo, cuidado con Bulsani Ay, 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 ay Qué bueno, no sabía que le ibas a dar toda esa pregunta, qué onda Puta, mamá Puta, yo solo me hice esa parte de la canción, güey Dale, cuenta Cuenta, cuenta, cuenta No, no, pues aún no Tenemos uno ya Pero, chicos Todos no estaban atentos, sí, locochón ¿Yo lo hice? Ok, es Rick Astley La canción se llama Never Gonna Give You Up No la voy a cantar Never gonna give you up Never gonna let you down Never gonna rounds and rounds Casi nos alcanza, güey, felicidades Sí, está correcto Él se la sabe en memoria ya, creo